Y yo nomás digo mi suerte Porque apeste que nací Porque tenía escudo morado, si no, yo lo habría violado ahí Gente, gente por aquí, ha pasado hace poco, ¿eh? Aquí, en la casa No, está arriba, está arriba Arriba, ¿eh? No, va por allí Vale, y los amigos están allí Vale, voy a pillar un arma un poquito más pepe porque llevo una P-2020 Una P-2020 con mira Desde arriba ¡Qué parguela! Madre mía, me está disparando con una escopeta de Tebunca ¿Juan? Uno Está conmigo, está teniendo ¡Hostia, con este hijo de puta! Le queda nada aquí, le queda nada aquí, Bangalore Nada aquí, Antonio Nada aquí, justo aquí Está cambiando el arma, está recocitando Pues hay aquí otro Vale, pues... Están los tres Vale, viene a por mí el Bangalore El Bangalore lo ha reventado, tío, la pistolica No, no se ríe Pues no la parmesa Me toque, tío, ¿verdad? Yo creo que no lo escribieran Los intentos que son favourite Tenet Tendría A uno de vida Qué asi No más Unido Tendría A uno de vida Tendría Sonido C tail Juan, ¿qué haces ahí? ¿Cómo subes ahí? ¿Dónde coño está? ¿Tú que sí? Mira, me la juego. Si morimos, habíamos muerto. No, tranquilo. Si nosotros habíamos muerto. Digo, pero a mí no me queda vida. No, no creo que haya ganado. Eran malísimos, madre mía. Eran muy malos. Si yo he tirado uno con la P-20, y al Bangalore casi lo tiró. Pero es que al Bangalore lo dejáis utilizando, porque yo pongo la pintura y lo he reventado. Lo hago portal. Me he quedado. Si, voy a un portal loot y nos vamos corriendo. He tenido una R-99. Hola, Kiko. Un momento, que tengo que las con el casero. Yo y estoy... Yo y estoy pato 7. Ya puedes correr como una vaina loca. Ya puedes correr. Oye, tío, que no tengo... Me voy a tirar que he tirado un... ¿Está muy lejos? Sí, me voy a tirar que he tirado un Fanny. ¡Pues pago! ¿Un Fanny? ¿Y por qué te he puesto ya la jaringa? Me gusta la jaringa. Ah, lo otro. No, no, te he tirado el... No, no, te he tirado el... El este. No, que no le he dado. Madre mía. Pues estoy tirándome un Fanny, ya ve. Sí, me gusta apurando. Es que es una locurica. Sí, es que estaba... Me ha llamado justo el del garaje. Que lo llamé para decirle que me iba. ¿Qué te he dicho? O sea, tío, hostia. Tiros, tiros. Vamos a esperar arriba. Me ha dicho titi-titi-titio. ¿Por qué lo dejas? Juan, aquí hay una montada que no te lo crees ni tú. No, chale huevo. Yo no sé si llego. Estoy buscando vendas. ¿Querés que avance yo un poquito de vendas? Pero... ¿Avance yo un poquito de vendas? Voy a ver si hay algo. Pues voy a saber que sí. Voy a tirarme la ult. Vale, voy a tirarme también la ulti. No, estoy todo bien. Juan, quédate ahí campeando. No, voy a... A bajar. ¿El qué? Si se moramos, moremos como equipo. Estoy llegando ya. Me he quedado a la mitad de la vida. O sea, que sí, si llego bien. Te tiro aquí dos. Vale. ¿Vale? Ojo aquí, que aún me has acabado eso. Es Kudiki. Es un drone de estos amarillos, tú. Voy por derecha. Juan, ¿sabes que abajo hay gente? Tírate por arriba, cabrón. No, ya no. Se han pirado, se han pirado, se han pirado. Y ahora vendrán. Te queda drone ahí. Te has tirado eso, tío, enseguida. Te lo estoy diciendo. Vaya tila. Seguir un casco amarillo para mí, por favor. Y me hacéis, vamos, más felices como... No. No hay ni uno. Hay escudo, aunque sea. Que quiero conseguirme el eso de llevar. Quiero de eso de llevarme casco y no sé qué amarillo. Mira, ya están aquí. Es que me falta. ¿Por qué parte? Vale. Thank you. Cuidado. ¡Adiós! ¿Qué te ha matado, Juan? ¡Bajo, bajo, bajo, bajo! ¡Uno ha muerto! ¡Uno ha muerto! Ese está tocadísimo. Vamos, ese tiene que un pelado. ¡Va uno dentro! ¡Va dentro también! ¡Ve! ¡Salt! ¡Me queda nada! ¡Antonio! Ese está muerto. Al suelo también. ¿Dónde está el otro? De perdida al río. Se ha tirado. No se voy a levantar a Juan. Sí, está aquí abajo. Falta un poco rematar, ¿eh? En el humo. Vale. No. ¿Está en el humo? No lo veo. Por ahí. ¡Por atrás, por atrás! ¡Uuuh! ¡Qué damperos! ¡Ven, aquí! ¿Es uno o son más? ¡Estoy cuidando! ¡Buah, tío! No me lo creo. Pero estoy yo. ¡Abajo! ¡Uff! Va, he perdido ya. ¡Me he perdido esa! ¡Hostia! Pues tenemos que ir. ¡Te recuperamos ahora! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! ¿Dónde vino para recuperarte, Kike? ¡Ya, a ver! ¡Vamos para allá! ¡Vaya tela, tío! ¿Lo va a recuperar ahí? ¡Juan! ¿Lo te recupero aquí, Kike? Me da igual. Tenemos vendas suficientes. Antonio, vete. Antonio, Juan. O ponte el supply, la recuperación, ¿eh? Sí, tienes que tirártelo ya. Y dejadme a mí, dejadme a mí, si podéis, jeringas. Ah, te dejo jeringas. Por algún lado. Y marcarlas. Juan, cuírate, ¿eh? O tiráis el este, o yo qué sé. Mira, te espero aquí abajo tirándome cosas. Y ahora te hago un portal hacia... Sí, sí, ahora estoy cayendo. Voy a caer al río y voy a luchar lo que sea rápido. Mira. O mi cajica, por lo menos. Escúchame, aquí te dejo botiquinas y te dejo... Mira, donde he puesto yo el portal voy a tirar donde están todos los supply. Aquí, ¿vale? Aquí te dejo adelante. Estoy cayendo. Ya he caído, ya he caído. Vale, voy. Ahí te dejo grande, ¿eh? Tiro para abajo. Ahí lo he marcado. Estoy. ¿Te has tirado abajo? Sí, sí, ahí hay. Estoy aquí yo. Hay un Kidzani, ¿eh? Madre. Me cago en la puta. ¿Te tiro venda? ¿Aquí? No, no. Llevo botiquinas. Te flipas. Te voy a usar speedfire. Bueno, me sobra. Me cago en la puta. Me cago en la puta. Carabina. Mira mi carabina. Fónica. La red 99. Por favor, desquiladme la vida. Si podéis. Fuera de menú. Voy, voy, voy. Antonio, ¿me desquilas tú la vida? ¿Tienes que echarte ya? Ya, no, no. Ya la estoy curando yo. Bueno, yo no me enchufo de ahí. Enchufo a vosotros. Voy a ponerme la jeringa para atrás. Vamos a volar. ¿Valas para dónde? Enseguida. Voy a buscar algo más. Espera. Vale, 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 vale. Por la cueva. No se lo mojo. Kike, ¿ya vas para echarte escudos? Vale, estoy. Si, llevo, llevo, llevo. Llevo de todo. Llevo el Kid Fenix. Pues yo lo voy a necesitar, Kike, a lo mejor, ¿eh? ¿Qué vas a necesitar? Por la cueva. Vamos a dar un par de jeringas. Vale. Dos pelotones. Vamos a nosotros y otros. Voy a tirarme una jeringa. Porque no sé si llevo. Está en duda, ¿eh? ¿Qué tal es? ¿Nosotros y otros? Fua, pues no necesito tirarme aquí Fenix en cuanto llegue. Ahora cuando lleguemos, surprise, madafaka, pum, muerto. Mira, por ahí están disparándose. No salga de aquí. No disparamos a nosotros. Si solo somos nosotros. Han disparado acá, tío. ¿Qué necesitas ahí? Toma, Kike. Ya nada. Cuéranme. Ya tengo, ya tengo el Kid Fenix. Pues estaban ahí enfrente. 10 segundos para el ring. Es cerca, al menos. Vale, ya estoy. Con la aceleración de la última. Fua, otro va a correr. Vamos. Han ido por la tirolina. Arriba los huesos. Madre mía, no. Madre mía, que me está quitando de vida. Pillad esto si queréis, el portal. Yo no tengo escudo, ¿eh? No tengo escudo y no se si llevo. Hechate algo. No tengo. Pillad el portal, aunque sea. Toma, Juan. ¿Puedes llegar al portal? Levantarlo y intentar llegar al portal. ¿Tienes el Healdron? Sí, sí, sí. ¿El portal está? ¿Pero, levantame? Voy a tener el portal. Voy yo. Creo. Muero. Ven aquí, Kike. ¿Puedes intentar llegar al portal? Antes de morir. No. Sí, puede ser, puede ser, puede ser. 32 metros. ¿El portal está fuera de la salida? Sí. Estoy vigilándolo. Espero dar a la presa. Que se va ahí. Espero que sí que llego. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Madre mía, virgen de la moreneta. Sí, llego, llego, llego. ¿Antonio? Otros murieron ahí. Bueno, hay una recuperación aquí. Sí, pero recupérate tú primero porque están por ahí. Me tiro el botiquín, me tiro el botiquín. Recuperado. Pero me espero a que estéis recuperados, que están por aquí. Esto, eh. Tienes que estar arriba, seguramente. Vale, listo. Me han visto. Sí, estoy enfrente. Arriba, sí, arriba. Vale. Bueno, nosotros nos vamos. No, hay que entrar ahí, hay que entrar ahí. Pero por el otro lado, por el atrás. Vale. ¿Tienes la portal? Me faltan 35. Nada de acuerdo, se llega. Por aquí, Juan. Por aquí, Juan. Hay 50 segundos, hay tiempo, eh. Dios, sí. Juan la han pegado, pero bien. Juan, te dejo aquí un botiquín. Está aquí ya. Vente aquí. Está tirado, está tirado. Vale, este está fuera. Este está fuera. Tengo que ir feliz, tengo que ir feliz. Tranquilo. Ayudadme, que estás aquí solo. Bueno, pues ya gano yo. Venga. No pasa nada. Queda solo aquel. El de encima de aquello. Meteros, meteros. Que solo queda uno. Vale. Y lleva una franco de esas gordas. Meteros en el círculo. Y ya está, si. Aquello ya no vive. Claro, está encima de los huesos. Estoy dentro. Vale, pues solo tenemos que esperar. He tirado la rada, por si acaso. Juntos, vale. Le atacamos o esperamos. Si atacamos juntos o si, si no, no. Mira, va por allí. Date aquí. ¿Por dónde? Se ha subido aquí. Entretenerlo, si podéis. Entretenerlo, si podéis. No tengo balas. No tengo bombas, tío. No lo veo, eh. Yo sí, va fuera. Allí. ¿Lo has visto, Juan? Sí, para su servicio. Vale, estoy disparando. Disparadle por el otro lado. Nada, estoy yendo. Sin escudo. ¡Vamos! ¡Vamos! Partido super épica en la cual no da un turno por nosotros. No, ni nosotros mismos. Dios. La magia del portal, tío. Pues sí, porque escucha, me he colado en el portal. ¿Has visto un puente? Ocho eliminaciones. Ocho, el Antonio. Juan, 139. ¿Qué ha metido un tío? Un folle. Sí. No. ¡No. Así. Gracias por ver el video.